Oye, yo soy el que te dice siempre de él No olvido, no te pego, perdona tu alegría Perdona, que siempre yo llevaré Y si mañana cantes, te alegras de él Me dices que ya todo te digo No olvido, no olvido, no te pego, perdona tu alegría Ya ella, yo les canto a mí Oye, yo soy el que te pasa por la noche Yo soy el que te dice siempre de él No olvido, no te pego, perdona tu alegría Perdona, que siempre yo llevaré Y si mañana cantes, te alegras de él Me dices que ya todo te digo Yo cantaré con las escuelas Y a ellas yo les cantaré Y si mañana cantes, te alegras de él Que le dices que ya todo te digo Yo cantaré en todas las estrellas Y a ellas yo les cantaré No olvido, no te pego, perdona tu alegría Gracias Bueno, muy bien, aplausos para el compañero Por allá de San Pedro Claro que sí, ahí quedó usted Comenzado con ese tema Continuamos por ahí con los de los días Para ustedes, claro que sí